Posicionamiento de Edil Pedro Landero en relación a indemnizaciones de Pemex. Villahermosa, Tabasco, a 4 de abril de 2014. El gobierno de Nacajuca que me honro en presidir se ha conducido con estricto apego a la legalidad, de respeto a las instituciones y con total transparencia en lo relacionado con las gestiones, acercamientos y diálogos sostenidos con representantes de petróleos mexicanos, del gobierno del estado de Tabasco y los afectados. En todo momento hemos estado atentos y dándole seguimiento para que Pemex cumpla con los compromisos y acuerdos establecidos como resultados de las pláticas sostenidas y finalmente se indemnice a los afectados por la actividad petrolera y en particular por los daños causados por el Pozo Terra 123, y al mismo tiempo se concreten obras de desarrollo social que se produzcan en una mejor calidad de vida de las familias. Como gobierno, nosotros apelamos a que Pemex asuma a cabalidad su responsabilidad con las familias de Nacajuca y contribuya al mejoramiento de sus vidas y del municipio en proporción no solo a las afectaciones causadas, sino sobre todo a la riqueza emanada de los pozos petroleros localizados en nuestra localidad. Nuestro único interés es y ha sido que las familias de Nacajuca sean indemnizadas y tratadas justamente por Pemex que debe de una vez por todas demostrar su voluntad para que sea mediante el diálogo y los acuerdos como pueda resolverse la situación que nos ocupa. Nosotros estamos en la mejor disposición de sumar esfuerzos con el gobierno del estado, con los funcionarios de Pemex y legisladores en el afán de que las demandas de las familias afectadas sean atendidas a la brevedad y se atiendan sin más aplazamientos. Somos un gobierno que asume la transparencia como un principio democrático de sus acciones y cada decisión o actos han sido de cara a la población y siempre hemos estado abiertos al escrutinio público. Hemos informado con oportunidad en nuestras acciones de gobierno y lo haremos también cuando finalmente Pemex paga a los afectados por el Terra 123 o destine algunos recursos para obras sociales al municipio. Habremos también de puntualizar montos y el destino de cada peso para que los ciudadanos estén también enterados de lo que se hará para su beneficio, igual que como lo hemos hecho con las obras sociales que estamos realizando. ¿Qué quiere claro? El gobierno de Nacajuca está del lado del pueblo y vamos a seguir estándolo hasta que los funcionarios de Pemex respondan por las afectaciones y paguen lo justo y por supuesto que siempre procurando mejorar sus condiciones de vida con el trabajo que venimos realizando desde hace un año y tres meses que tomamos posesión.